Te guías para siempre Agarrándome las manos El mundo dejó de existir Y tú y yo nos amamos Tu cuerpo lo sentía entre mis brazos Tu piel me acariciaba Eran cosas que en el colegio Nadie me enseñaba Pero hoy te he de dejar Pues los mayores me lo dicen Y esos señores me lo exigen El adolescente y el estudiar Solo te permiten Y el judiar a cero y mayor Te lo prohíben Arañaré el aire Y besaré tu recuerdo Pero ahora vete ya Al mundo no le comprendo Pero hoy te he de dejar Pues los mayores me lo dicen Y esos señores me lo exigen El adolescente y el estudiar Solo te permiten Y el jugar a ser mayor Te lo prohíben Te lo prohíben Pero hoy te he de dejar Pues los mayores me lo exigen Y esos señores me lo exigen Y esos señores me lo exigen No se los señores Los mayores me lo exigen Pero hoy te he de dejar Y ese señores me lo exigen Y ese señores me lo exigen Gracias.